¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Kati el Parro de nuevo y bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo de Comodo Par, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos en el portero, una de las posiciones más diferentes que hay dentro del juego, quizá la que es la más diferente de todas porque suben habilidades o estadísticas que no las tiene ninguno, o muchas de las que tiene. Fijaos, empezamos a mirar y tiene todas estas que son de defensa de portero, ¿vale? Y las típicas que tenemos en físico-mental. Físico-mental solamente tenemos que subir la forma, ¿vale? Ya sabéis que la forma es la resistencia y las demás, pues en la mayoría de los entrenamientos las podéis encontrar. Siempre están las últimas, ¿vale? Las últimas o las dos últimas y es muy buen entrenamiento para poder hacerlo. Yo este portero no lo entrené de esta manera, si lo hubiera entrenado de esta manera quizá hubiera gastado un poquito menos verde pero fue, digamos, el que me abrió los ojos y el que me dio la... el que me dio la inspiración, digamos, para poder hacer este tipo de vídeos y traeros estos tipos de vídeos de entrenamientos que creo que son muy buenos entrenamientos y la mayoría los he puesto en práctica y funcionan súper bien. Bueno, no me enrollo más. Vamos a lo que vamos y empezamos. Bueno, el primer entrenamiento que tenemos que utilizar, ya sabéis, siempre una serie de 6 entrenamientos subí un 20% de cada una de las habilidades. Bueno, las habilidades verdes antes de nada. Vamos a analizar las habilidades que tenemos claras, ¿vale? Pues todas las de defensa de portero están reflejo, agilidad, anticipación, aceleración, comunicación, lanzamiento, golpe, puño, alcance aéreo y concentración y la única física o mental resistencia. Por lo tanto, fuerza, agresividad, velocidad y creatividad las tenemos que tocar los menos posibles. De hecho, solamente vamos a tocar de subir una, ¿vale? Que será velocidad en todos estos entrenamientos. Así que es un entrenamiento bastante bueno porque solamente nos subirá velocidad y nos subirá muy poquito, muy poquito y ahora lo veréis. Bueno, ya así nos vamos al entrenamiento. El primer entrenamiento que tenemos que utilizar es muy sencillo. Aquí nos venimos aquí. El primer entrenamiento que tenemos que coger es jugada en las bandas, ¿vale? Este, este, a ver dónde está que no lo veis. Aquí jugada en las bandas. Este entrenamiento lo hacemos un 20% y estáis viendo que lo único que nos da este entrenamiento solamente nos da una habilidad, ¿vale? Que es puño, ¿vale? Es la única que nos da puño. Entonces es la que tenemos que utilizar. De hecho, centro, disparo, definición y cabeceado no nos va a influir en el portero. Así que con este entrenamiento, aunque ya es difícil, vamos a subir un 20% de puño y cuando hayamos subido el 20% de puño estará listo en puño hasta la siguiente vuelta que le demos al entrenamiento. El siguiente entrenamiento que vamos a coger después de jugada en las bandas será, pues, el que siempre utilizamos. Ejercicios de portero, ¿vale? Ejercicios de portero nos sube muchísimas estadísticas, muchísimas habilidades de las que necesitamos y encima es difícil que nos sube un poquito más rápido. Gastamos un poquito más de verdes, pero nos sube muchísimo más rápido y no tenemos que estar 22 horas dándole ahí pom, 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 pom hasta que te suba el tanto por ciento, el 20% que lo vamos a hacer, ya sabéis, subir de 20 en 20%. Ejercicios de portero nos da reflejo, agilidad, lanzamiento, golpeo y alcanza aéreo. Ya tenemos ahí otro puñado de estadísticas más, 5 estadísticas más que junto con puño ya tendríamos 6 estadísticas de las que tiene el portero, vamos, estadísticas necesarias que tenemos que trabajar. Subimos ese 20% y cuando subimos ese 20% nos vamos al siguiente entrenamiento que también está aquí en defensa que sería mantener la línea. Mantener la línea nos va a subir dos habilidades o dos estadísticas blancas muy buenas también como son la comunicación y la concentración. Es un entrenamiento de intensidad media entonces pues no va a gastar tampoco muchos verdes y va a subir un poquito más lento que si fuese difícil o muy difícil, ¿vale? Nos va a subir dos estadísticas como son, comunicación y concentración y marcaje y colocación que no nos sirve para el portero. Así que por ahora ninguna habilidad gris estamos subiendo, nos viene súper bien, así que perfecto. Hacemos entrenamiento hasta que nos fijemos como ya hemos dicho en el anterior vídeo y lo hemos dicho durante todo este vídeo a fijarnos por ejemplo en comunicación, cuando veamos que haya subido un 20% de comunicación también ha subido un 20% de concentración. Pues listo, tenemos ya esa parte, esas estadísticas blancas las tenemos ya el 20% que nos hace falta y nos pasamos al siguiente entrenamiento. Ahora nos vamos al ataque, perdón, a los entrenamientos de ataque y subimos remate 1 contra 1. Esta tiene una desventaja, ¿vale? que es fácil. Entonces son de los típicos que vamos a estar muchísimo rato haciendo este entrenamiento para poder subir un 1%, ¿vale? para subir el 20% pues vamos a estar muchísimo más rato que si fuese difícil. Entonces, nos va a subir la anticipación y la aceleración. Otras dos estadísticas que nos vienen muy bien para el portero, estadísticas blancas, perdón, y nos vienen muy bien. El regate de la definición de la entrada no nos va a influir en el portero, así que seguimos, perfecto. Subimos nuestro 20%, ya sabéis, subimos ese 20% y por último nos vamos al último entrenamiento que el que he cogido yo ha sido, ¿vale? driblar en el lalon, driblar en el lalon. ¿Por qué driblar en el lalon? Porque es el único que sube forma y me sube otra estadística que es la única estadística de gris. Es el único que sube, puedes hacer o driblar con el lalon o también había por ahí otro que es, te sube, me parece que es sprint, sprint, pero también te sube la aceleración, ya como vosotros prefiráis. Yo prefiero hacerlo, también este lo podéis, pero también os va a subir la velocidad. El mejor es driblar con el lalon, ¿vale? porque os va a subir la forma y la única habilidad gris que vais a tener en todos los entrenamientos, que va a subir un poquito más, ya sabéis que las habilidades grises no suben al mismo nivel. En este entrenamiento, si por ejemplo hago, subo un 20% de forma, me va a subir solamente un 10% de velocidad, por lo tanto las grises siempre van a subir mucho menos. Esto a la larga influye un montón, si subo un 60% a un jugador en forma, me va a subir solamente un 30% en velocidad. A la temporada que viene voy a perder un 20% y se me va a quedar en un 10% solo, la velocidad. Me va a bajar también un poquito el otro, me va a bajar un 40%, pero es que me va a venir súper bien. Así que estos serían los entrenamientos que vamos a hacer. Voy a hacer un recordatorio, ¿vale? Vemos el primero que es jugada en las bandas, el segundo ejercicio de portero, el tercero sería mantener la línea, el cuarto remate uno contra uno y el último driblar en el lalon, perdón. Este sería el último entrenamiento. Ya sabéis, hacemos toda la secuencia, hacemos toda la secuencia que estáis viendo ahí y cuando llegamos al último, habremos subido ese portero, ese jugador, una estrella, un 20%, ¿vale? Habrá subido una estrella si, por ejemplo, este portero, nos vamos aquí a nuestro portero a Ignacio, ¿vale? Yo empiezo ahora con Ignacio a hacer este... Fijaos que está el 120% porque lo he estado haciendo así. Lo cogí al 80%, del 80% al 100% hizo una vuelta entera y del 100% al 120% hizo otra vuelta entera. Si yo empezara otra vez, pues cogería jugada en las bandas, me vengo aquí a habilidades, jugada en las bandas, hago un 20%, subo un 20% en puño, ¿dónde está puño? Del 114 al 130 y 4. Luego me vengo a ejercicios de portero y le subo reflejo y hago del 116 al 136. Agilidad, lo mismo, del 108 al 128. Lanzamiento, ¿dónde está el lanzamiento? Que no lo veo. Lanzamiento del 127 al 147. Golpeo del 137 al 157. Y de alcance aéreo, ¿dónde está? Del 136 al 156. Y cuando ya hemos acabado con ese, nos vamos al siguiente y así sucesivamente hasta que acabemos. Cuando le hemos dado la vuelta a todas las habilidades blancas, hemos subido un 20% más y tendría mi jugador, sería un jugador de 8 estrellas con 140. No lo voy a hacer, sabéis que no me gusta tener los jugadores más de 7 estrellas, aunque sean jóvenes. Sabéis que me gusta tenerlos como máximo a 7 estrellas, así que para mí Ignacio está acabado para esta temporada. La temporada que viene bajará, volveremos a hacer otra vez esta secuencia y sin problema. Así estaremos haciéndolo todo el rato. Nos va a costar siempre un poquito más, ya lo sabéis. Nos va a costar porque será un añito más viejo también, pero bueno, no va a influir tampoco mucho. No os lo he contado exactamente los verdes que he gastado, pero ya por ejemplo la habilidad ya no se la tenemos que volver a hacer. En fin, lo que nos ahorramos por una parte lo vamos a gastar la otra. Así que yo creo que hasta aquí está el vídeo de cómo entrenar el portero, ¿vale? Espero que os sirva porque la verdad he encontrado que este sea el mejor entrenamiento posible para poder hacer este jugador un jugador bueno, un jugador top. Ya sabéis que este no tiene más vueltas de hoja, un portero no tiene más vueltas de hoja, no podemos combinarlo con ningún rol, ninguna posición extra, así que todo lo que se haga de este jugador va a ser estos entrenamientos. No podemos darle otra vuelta de hoja o hacer unos entrenamientos mejores porque os garantizo que estos son los mejores entrenamientos que puedes hacer para poder subir un portero. Yo subí un poquito esto, lo que me dio a mí Ángel Moreno en principio que fue como subí a este jugador me han subido bastante las habilidades grises, de hecho la fuerza me ha subido un montón y después de ya pensarlo y de analizarlo y estudiarlo se las pasé yo a Ángel y le dije mira Ángel y me dijo están mejores, están muy bien, me dijo dos pas mejor que yo, eso es imposible dos pas mejor que Ángel Moreno porque es el rey del doping como yo le digo pero sí, la verdad es que están muy bien en los entrenamientos. Y ya está, yo creo que ya no tengo que contar más nada. Voy a aprovechar también este vídeo, aunque sea solamente de cómodo para el portero para explicarlo. Ay, pero creo que aquí no me va a salir porque no lo he actualizado, no he actualizado aquí. Vale, os lo explico para que lo hagáis. Actualizáis el Toy Eleven, ¿vale? Porque han cogido y han metido en el nuevo parche algo que nos va a venir muy bien. Lo primero han dicho que todo el que no se clasifique para ascender, ¿vale? Todo el que no se queda entre los ocho primeros no va a recibir bonificación de su asociación. Es decir, si tú te coges, son de los que repites siempre liga para jugar solamente en una asociación aunque juegues con asociación no vas a recibir premio. Así que lo veo muy bien. Y otra cosa que es lo que han hecho es de que yo, por ejemplo, si quiero jugar, pues no sé, pues alguien que tenga por aquí que tenga menos nivel que yo, por ejemplo, Ángel Moreno, me quiero jugar contra él un partido. Si yo jugara ahora mismo, pues le pegaría, digamos, un palizón porque tengo 106. Es lo típico de lo que hacemos en los torneos que jugamos por la asociación. Ahora no nos podemos salir de la asociación, pero lo que han hecho es directamente que yo me cojo, pincho aquí, ¿vale? Estáis viendo aquí que me pone jugar amistoso, ¿vale? Pues yo pincho aquí, me vengo aquí, lo busco en su asociación, busco Ángel Moreno y aquí directamente ahora, como no he actualizado, no me sale, pero aquí a partir de ahora te coge y te sale jugar amistoso. Le coges, le pinchas jugar amistoso y me va a hacer el amistoso como si fuera por asociación y tendría ese nivel de equipo de 124 contra mí de 106,8. Así que ya no nos tenemos que salir para jugar los torneos de asociación fuera de nuestra asociación. Muy bien también por parte de Nordeo, que ha pensado también en eso. Estamos jugando también torneos que no son los suyos, así que me vuelvo a reenganchar otra vez a la Copa MDA de México, que la tenía ahí, que había dicho que si no se arreglaba el tema de la asociación no me iba a salir. Así que como se ha arreglado, seguimos adelante y seguimos jugando. A modo de información os lo dejo también. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí y pasarlo de verdad el vídeo a vuestros amigos para que Dope intente entrenar a los jugadores lo mejor posible. El próximo que toca me parece que es el DLDR. No sé si lo voy a traer hoy, quiero traerlo hoy. Si no me da tiempo a traerlo hoy, mañana por la mañana tenéis este vídeo. El vídeo del DLDR y por la tarde, si puedo, porque mañana ya sabéis que tengo mis partidos de fútbol en los juegos yo. Si puedo, os paso el siguiente, el siguiente, déjame pensar, me parece que tocaba el delantero. Creo, no me estoy muy seguro, pero creo que tocaba el delantero. Ya tengo todas las miniaturas hechas que las he estado haciendo y así que ya están todos los vídeos preparados. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, 280%. Dadle a la campanita para que YouTube avise cuando suba un vídeo. Y señores, muchísimas gracias, de verdad, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, chavales!